Los empresarios del transporte colectivo, una vez más, denuncian públicamente la situación difícil que, según ellos, atraviesan en el tema económico y de seguridad. Por ello, según dicen, para los próximos días no descartan un paro técnico. Así, argumentan las razones. A los transportistas no se les ha subido los costos de operación. Entonces, eso es lo que estáis sometiendo, es un ahogamiento al sector, ¿me entiendes? Y el gobierno no le presta la atención que, lamentablemente, debería de prestarle. Porque lo que quieren es quebrarnos para entregarle alba petróleo o el negocio. ¿Qué podemos hacer? O sea, no nos queda otra, nos están poniendo en el rincón. Tenemos pruebas, o sea, ya sabemos, ¿me entiendes? Tenemos la fusión de sube con cipago, donde sube es el dueño del 50%. Ahora yo le doy una pregunta, si el gobierno ya le entregó el 49% o el 100% violentando la ley, porque es ilegal lo que están haciendo, a más sube y sube el alba petróleo, ya no le está regalando el 50% del citrampo. Los empresarios afirman que ya han hecho propuestas concretas al gobierno y aún no han tenido respuestas. Nosotros le hemos solicitado al gobierno revisar lo que es la compensación, revisar la tarifa. Inclusive tenemos una propuesta como sector, donde le estamos proponiendo que se los incremente 15 centavos a la tarifa, al urbano, 50% al interdepartamental, y que ya no recibamos ningún tipo de compensación, sino que el subsidio se lo den directamente al usuario. En vista de que el gobierno realmente atrasa demasiado la compensación, porque seguimos teniendo atrasos, los deben alrededor de 14 millones de dólares, todavía los deben del mes de diciembre de 2012, nos deben una gran cantidad de dinero del 2013, 2014, que ya está finalizando, y hemos visto la incapacidad que tiene el gobierno para pagar las deudas, entonces nosotros estamos prefiriendo mejor que el subsidio se lo pasen, así como se lo dan al subsidio del gas, que ya lo necesitamos es tener liquidez para poder seguir dándole el mantenimiento, seguir dando el servicio. Linda Rivera, TCS Noticias.